Buenas noches, vamos a hablar sobre fluoroscopía, radioscopía, ¿sí? Fluo utiliza... ¿Pero qué luminescencia utiliza? ¿Se acuerdan? Lo vimos en física 1. Bueno, existe la fosforescencia y la esencia propiamente dicha, ¿sí? Ahora, ¿cuál de los utilizamos? Recuerden que esto se utiliza en radiología convencional, mamo, veterinaria, ¿sí? Lo que se utiliza en este caso es fosforescencia. ¿Por qué? Porque hay una persistencia de la luminosidad. Bueno, ahora, ¿qué pasó en 1895? Descubrieron los rayos X. ¿Quién los descubrió? Röngen, ¿sí? Por otro lado, la fosforescencia, ¿no es cierto?, fue llevada a la práctica... ¿Por quién? Por Edison, ¿sí? Thomas Hava Edison, quien dio el nombre al efecto Edison, efecto termodónico, también fue quien descubrió que existían elementos, ¿no es cierto?, que emitían luminosidad, ¿no es cierto?, cuando eran impactados por los rayos X, ¿sí? Y que esa luminosidad persistía durante un tiempo. Entonces, se idearon los equipos de fluoroscopía o radioscopía, que consistía en que en una mesa con el tubo de rayo X abajo, el paciente y en este caso una pantalla, ¿no es cierto?, con un material fosforescente, el cual, ¿no es cierto?, cuando era irradiado por los rayos X atenuados, ¿sí?, permitía ver la estructura del paciente que se estaba estudiando. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo en esa época?, ¿sí? La luminosidad que emitían era baja, ¿sí?, muy baja. Entonces, ¿cómo tenía que estar el cuarto? A oscuras, ¿sí? O sea que, los primeros, digamos, las primeras salas de fluoroscopía estaban en la oscuridad absoluta, para que se pudieran observar con mejor detalle las imágenes que se proyectaban en la pantalla. Ahora, digamos, ¿qué es lo que tenía que hacer el técnico o el médico cuando ingresaba a la sala? Tenía que ingresar a la sala y esperar un determinado tiempo a que su vista, sus ojos, se acostumbraran a la oscuridad para recién poder ver la imagen que se veía en la pantalla. Después, alguien inventó lentes, ¿no es cierto?, que tenían un vidrio rojo que evitaban ese tiempo, ¿no es cierto?, ese lapso de espera para poder ver las imágenes. O sea, el médico ingresaba, se colocaba los lentes y podía ver tranquilamente la imagen, ¿no es cierto?, en la pantalla esa. Una vez que se cortaba el disparo, persistía durante un determinado tiempo la imagen y después desaparecía. Por eso, utilizan el principio de la fosforescencia. Permitía que el médico viera más tiempo la imagen, ¿no es cierto?, en esa pantalla. Después, más adelante, encontraron una cosa que se llama intensificador de imagen. ¿Sí? Encontraron una cosa que se llama intensi... de... imagen. El intensificador de imagen es nada más ni nada menos que una extensión del equipo de fluoroscopía. Pero está diseñado para maximizar las imágenes que se producen durante el estudio. Ahora, ¿cómo está constituido? Por lo general, tiene esta forma. Si ustedes lo ven, tiene esta forma. ¿No es cierto? Como todo elemento que está sometido a los rayos X, ¿qué es lo que tiene? Tiene su calota plumada. ¿Sí? Dentro de ahí, ¿qué es lo que hay? Hay un tubo al vacío. ¿Sí? ¿Sí? Ahora. Muy interesante. Esta parte es radio... perdón, trampa... oriente, por lo general de plástico. ¿Sí? Después, acá, en esta zona, ¿qué es lo que se encuentra? Un fósforo... perdón, un fósforo de entrada. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con el fósforo de entrada? Cuando el fósforo de entrada recibe los rayos X atenuados que pasan a través del paciente, ¿no es cierto? Emiten luminosidad. Esa luminosidad impacta en una cosa llamada, ¿qué? Foto K todo de entrada. ¿Sí? Ese fotocato de entrada transforma esos impulsos luminosos ¿en qué? En electrones. ¿Sí? Ahora, ¿qué polaridad tiene esto? Polaridad negativa. Este, el fotocato de salida, ¿qué polaridad tiene? Positiva. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde van a salir todos los electrones? Hacia la parte positiva. Ahora, ¿sí? ¿Qué sucede? Ustedes necesitan orientar orientar los electrones porque los electrones de acá pueden salir para cualquier lado. ¿Sí? Incluso pueden volver para allá. ¿Sí? ¿Cómo hacen para que los electrones vayan hacia el fósforo de salida? usan una cosa que se llaman lentes electro lentes electrostáticas que no son ni más ni menos ¿no es cierto? que unas placas que unas placas? ¿Sí? ¿Qué carga tienen? El electrón tiene carga negativa. Estos también tienen carga negativa. Entonces, al tener carga negativa lo que hacen es repeler el electrón. evitan que se vaya a cualquier lado. Entonces, ¿a dónde lo orientan al electrón? Lo orientan hacia acá. Perdón. Hasta acá. Esto que está acá, si mal no recuerdo, es el punto focal. ¿Sí? O sea, que para evitar que los electrones se vayan para cualquier lado, lo que se utiliza son lentes que son nada más ni nada menos que elementos metálicos o anillos metálicos que están alrededor del tubo que hacen que los electrones en cuenta de ir a cualquier lado vayan hacia ¿dónde? Hacia directamente hacia el fósforo de salida. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Al fósforo de salida. ¿Sí? El fósforo de salida transforma esos impulsos luminosos ¿en qué? De nuevo, en señales eléctricas. ¿Sí? Ahora, ustedes acá pueden conectar dos elementos. ¿Sí? hacia acá y hacia aquí una filmadora ¿no es cierto? que se encarga dos cosas pueden conectar una cámara ¿sí? y una filmadora. Esto es un espejo ¿sí? Un espejo como pueden ver nosotros vemos la imagen pero es radio lúcido para los rayos que salen de ahí. entonces ustedes pueden sacar fotografías ¿no es cierto? Enrollos especiales de la imagen que ustedes desean o pueden firmar todo todo el procedimiento ¿sí? Por lo general eso se llama cine radio dio si mal no recuerdo el año pasado vimos que hay de 7 centímetros de ancho de 11 centímetros de ancho ¿sí? y un determinado largo de 10 metros eso le permite a ustedes sacar una buena cantidad de imágenes tanto para hacer radiografía y para hacer fotografías como para filmar el estudio ahora esto es respecto de un equipo de fluoroscopía convencional ¿sí? de ahí también puede conectarse acá ¿no es cierto? salir hacia un monitor de televisión ahora sale a un monitor de televisión donde usted el médico puede ver el procedimiento eso es respecto burdamente lo que es analógico antiguo ¿sí? después vinieron otros ¿sí? ¿sí? En este caso acá conectan un cilindro especial una cople especial a la salida conocido como bilicom ¿sí? en otro lo van a ver como plumbicom y con otra marca lo van a conocer como saticom los tres representan lo mismo ¿sí? se conectan al fósforo de salida y se encargan de enviar directamente hacia una computadora ¿no es cierto? toda la información pero ahora ¿cómo lo hacen? utilizando un sistema llamado conversor analógico digital un sistema CAD el sistema CAD ¿de qué consiste? transforma los impulsos eléctricos ¿en qué? en cero y uno que pueden ser leídos por la computadora ¿sí? además ¿qué es lo que hace? amplifica esta señal porque esta señal es muy pequeña entonces ¿qué es lo que hace? le sube ¿sí? le amplifica la potencia para que se pueda leer normalmente ¿mí? todo eso está dentro del sistema CAD bueno después apareció lo que ustedes conocen como CCD dispositivo acoplado de carga ¿qué es un dispositivo acoplado de carga? nada más ni nada menos lo que ustedes tenían antes en sus cámaras fotográficas ¿se acuerdan las cámaras fotográficas ¿no es cierto? vieron que la pantalla es chiquitita el receptor de imagen de esa pantalla de esa cámara fotográfica debe tener una pulgada por una pulgada aproximadamente o cinco sentidos o dos pulgadas por dos pulgadas o sea que es muy pequeño y la salida en este caso del fluoroscopio o del intensificador de imagen es grande entonces ¿cómo hacen para cazar una salida grande con una pequeña se utiliza fibra óptica ¿sí? se procede a soldar infinidad de cables de fibra óptica que conectan al CCD con el fósforo de salida entonces ya directamente la señal era electrónica donde el CCD se encargaba de todo o sea que directamente lo pasa a la computadora y la computadora lo mostraba en su monitor transformando la información digital de nuevo en analógica para que se vean los monitores de televisión y en el monitor de televisión que tiene arriba el médico que tiene el médico y en el monitor de la computadora en sí después vinieron lo que vimos el año pasado los detectores planos que vimos también la clase pasada ¿sí? silicio y selenio en sí esto que es un tubo grande alto ¿no es cierto? es reemplazado por una cosa por un detector plano por lo general tienen 12 15 17 centímetros ¿sí? el campo de los intensificadores de imagen o sea la imagen que brindan ¿sí? el monitor plano puede tener 20 perdón 20 por 20 esta imagen es circular la de 12 15 17 hay algunos intensificadores que son fijos hay algunos que tienen los 3 o tienen 2 o sea que ustedes pueden agrandar o reducir la imagen mientras que en el intensificador de imagen el detector plan directamente ustedes pueden darle el tamaño que ustedes quieran a la imagen porque como pueden ver es mucho más grande el campo del detector ¿sí? incluso es chico porque la mayoría de los detectores vienen de 40 por 40 o sea que son bastante grandes dense cuenta que el chasis más grande que ustedes tienen es de cuánto de 35 por 43 como pueden ver es casi el tamaño del chasis más grande que ustedes tienen bueno seguimos la próxima clase el tema el 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 CC por Antarctica Films Argentina